La idea es justamente, nos convocó el señor rector porque formaron una comisión donde esté representada por todas las facultades, hay representantes de todas las facultades para atender los distintos aspectos, no solamente la parte del bosque en sí, ambiental, sino también los aspectos sociales y económicos. Entonces, bueno, que mejor que haya integrantes de las distintas facultades que puedan participar y aportar todo lo que se pueda aportar para este nuevo tratamiento, ¿no es cierto?, ante la nueva situación que estamos frente a la presentación de la ley de bosques. ¿Se va a estar definiendo un documento específico desde la universidad? Sí, sí, esa es la idea. Ahora conformamos el grupo, se nos presentaron todos los que estamos interesados en participar y vamos a comenzar las reuniones justamente tomando, partiendo, ¿no es cierto?, de todos los antecedentes que hay, en qué situación está y tratar de elaborar, considerando todos esos aspectos, un documento, un posicionamiento por parte de la universidad y también para llevar ese mandato a lo que se discuta en la legislatura de la provincia. Yo creo que es una instancia muy importante y estamos realmente muy contentos y conformes porque la universidad nos da todo el respaldo y, bueno, vamos a pelear justamente para que podamos llevar nuestro posicionamiento a la legislatura. Es un momento crucial, ¿no es cierto?, porque lo que tenemos entendido es que ayer justamente en la legislatura todo el bloque opositor, bueno, se opone directamente a que se discute ese anteproyecto de una ley que totalmente cocida, o sea, que atentaban contra los bosques más que protegerlos, se oponen a esa discusión y se pide justamente que las modificaciones que se hagan a la ley 98.14, que es la vigente, sea a través de un proceso participativo donde todos podamos participar, lo institucional y los técnicos. Por eso se pide la conformación de dos mesas, una técnica que es la que aporte y haga el mapa como corresponde del ordenamiento de los bosques y otra institucional donde todas las instituciones a través de sus representantes también puedan hacer los aportes sociales, económicos, ambientales, todo lo que se pueda estar aportando.